¿Qué es la gran diferencia entre la serie y la historia real de Isaac Wright? Bueno, la historia es una interpretación de una historia real. Está basada en la vida de Isaac Wright, está inspirada en su vida, pero hay una cierta licencia a la hora de tomar la historia y una misma historia la podemos desarrollar en los otros episodios. En casos como el suyo, como el de Isaac, ¿a qué crees que se debe el fallo del sistema judicial? Bueno, el propio Isaac te diría que el sistema es muy bueno, pero son las personas las que trabajan en el sistema las que pueden estar corrompidas. Cuando la mayor parte de la gente de una cierta comunidad son los que sí sufren este tipo de situaciones, estas personas necesitan poder tener opciones, se les ofrecen tratos que les obligan a aceptar básicamente, porque si tu sentencia es condena perpetua y te dicen, bueno, acepta 15 años y aceptas que eres culpable, no te queda más remedio. Y es un poco lo que cuenta toda esta historia. ¿Crees que el sistema penitenciario realmente sirve para reinsertar a los presos? Creo que depende de la persona. Para algunas personas sí, para otras no. Yo soy actor, no formo parte del sistema penitenciario, no sé tanto de él como para saberlo, pero mi opinión personal es que se podría hacer mucho más para que la gente se rehabilite y se reintegra en la sociedad. Creo que el sistema penal y jurídico es anticuado, está un poco antiguo. El sistema tiene que cambiar para poder hacerse frente a una situación en la que tenemos a muchísima población encarcelada. Además está la cuestión de la salud mental de los reclusos. Se debería prestar más atención a estos aspectos para ayudarles allí donde sea posible. Y en ese caso, ¿la cadena perpetua no revisable o la pena de muerte, para qué serviría? Preferiría no hablar de la pena de muerte. ¿Qué harías tú si te vieses en una situación como la del protagonista? Buena pregunta. Yo lucharía para demostrar mi inocencia. Bien, si has vivido esta vida o si conoces a alguien que haya pasado por esto, que hayan pasado por el sistema bien jurídico, porque han ido a juicio, porque han llegado a la cárcel. Lo cierto es que la vida de Isaac te inspira porque él se enfrentó a una situación en la que luchó para demostrar su inocencia. Hay muchos elementos de su vida y de las historias que contamos con las que te puedes identificar y tienes que luchar. Yo lucharía para poder salir. ¿Crees que, como en el caso de Aarón, del protagonista, todo vale si el objetivo es destapar la verdad? En el caso de Isaac y la historia que estamos contando con el personaje de Aarón, Isaac hizo algo que hasta entonces no había existido. Creó un precedente en la ley. Empezó a defender a gente a casos que eran similares al suyo y luego consiguió que se volviera a abrir su caso. Eso no ocurre habitualmente. En múltiples entrevistas, en todos estos años se le ha dicho que él no es uno dentro de un millón. Es que es uno. Es un caso único. ¿Pudieses decirle algo a los presos encarcelados injustamente, como Isaac o como Aarón, el protagonista? ¿Qué les dirías? Sigue luchando. ¿Fan de 50 Jones, Jackson? ¿Por qué crees que se fijó en esta historia en Pacífico? Pues yo creo que por el mismo motivo que cualquiera se puede sentir interesado. Es una historia increíble. Yo nunca había escuchado nada parecido a esto. Porque nunca se ha dado un caso como este. Cuando hablas con Isaac o comprendes mejor todo lo que ha pasado, básicamente te das cuenta de que su historia te atrae. Es lo mismo que le pasa al público cuando ve la serie. Es la misma sensación que tuvo 50 Jones cuando conocí a Isaac en persona. ¿Y para preparar tu papel trabajaste con Isaac? ¿Trabajaste codo a codo con Isaac? Sí. La primera vez que nos conocimos fuimos a una habitación. Nos quedamos ahí. Y hablamos durante casi una hora. Y me dijo, pregunta lo que quieras, lo que sea. Nada está prohibido aquí. Y hablamos, y hablamos. Aprendí cuáles eran sus gestos. Me fijé en su cadencia al hablar. Cómo movía su cuerpo. Entonces, eso cambió mucho el modo en el que yo había pensado originalmente interpretar al personaje. Él siempre estuvo disponible. Siempre le llamaba mientras estábamos rodando y estaba ahí. Y si lo necesitaba, se venía al plató con nosotros. O sea, que fue fantástico poder trabajar con él. Vimos ahora mismo un momento de boom para la serie. Donde hay un catálogo casi infinito de opciones. ¿Por qué recomendarías a la gente ver Horlá? Porque es una historia importante. Y es algo que no hemos visto antes. ¿Cuál es tu serie o película de cárcel favorita? Cae una perfecta, es muy buena. Gracias. Hablar, hay un serie o santitia, gran santitia, que os gustaría trabajar. Gracias. 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 Gracias.